Música Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección La tregua que los sindicatos policiales de Medina del Campo dieron al equipo de gobierno de la Villa de las Ferias toca a su fin Si no hay acuerdo, el plazo vence el próximo lunes, los agentes del sindicato de policías volverán a concentrarse frente al Ayuntamiento de Medina del Campo Esta vez no será como en otras ocasiones, en una mañana cualquiera entre semanas, sino durante la celebración del Pleno de la Corporación Municipal que está convocada para las 7 de la tarde del próximo lunes La policía ha convocado una pitada y concentración a las 7 menos cuarto de la tarde, justo antes del Pleno Ya han pedido permiso para ello a la subdelegación del gobierno Los representantes de los trabajadores han mantenido una reunión a la semana con el equipo de gobierno Pero en las dos últimas reuniones no se ha avanzado y según los representantes de los policías se ha dado marcha atrás en algunos puntos ya negociados Eduardo Sobrino es representante del sindicato mayoritario en Medina del Campo Hace un mes que a petición de la alcaldesa de Medina del Campo, los sindicatos convocantes de las reivindicaciones de la policía local Pues accedimos a esta tregua, petición como digo de la alcaldesa Y bueno pues transcurrido este periodo pues entendemos que políticamente no se están haciendo los esfuerzos que la situación requiere Y por tanto vamos a dar por terminada esta tregua, este cese temporal de nuestras protestas Y el lunes pues si no hay ningún avance en las conversaciones que hemos estado manteniendo con el equipo de gobierno Para solucionar el grave conflicto que atañe a la policía local Pues nos manifestaremos en el pleno ordinario por la tarde Porque reitero que estamos entendiendo que no se está actuando con la celeridad Sobre el problema de origen, para solucionar el problema de origen Que es la fuga constante de compañeros a otras localidades en busca de mejores condiciones laborales En política, la diputada por Valladolid Soraya Rodríguez ha decidido dejar la política en la tarde de ayer Y volver a su antiguo puesto de funcionaria en el ayuntamiento de Medina del Campo Ocupará de nuevo su asiento como abogada del CEAS de Medina Las fuertes discrepancias que ha mantenido en los últimos meses con la dirección del partido Y las críticas hacia alguna de las decisiones tomadas por Pedro Sánchez Han obligado a la política baisoletana a tomar esta decisión Y anunciar que no se volverá a presentar en ninguna de las listas electorales de su partido La propia Soraya Rodríguez ha reconocido estas discrepancias que han sido el motivo de esta decisión Dice que hay vida más allá de la política Soraya Rodríguez ha ocupado altos puestos de responsabilidad dentro del PSOE Como secretaria de Estado de Cooperación con Rodríguez Zapatero Portavoz en el Congreso, responsable de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo O candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid En la Comisión de Industria, en el Congreso de los Diputados Raquel Alonso, la diputada nacional del PP y natural de Alaejos Ha defendido la labor realizada en Maden, Medina del Campo Por la consejera y candidata al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo Acusa mientras a la ministra Reyes Maroto de pasividad y de que solo ha generado incertidumbre y falsas expectativas Y si esta situación está hoy en un momento mejor del cual partíamos Es sin duda alguna gracias a una serie de protagonistas Los primeros, los propios trabajadores de MADE Que con una voluntad férrea han seguido resistiendo esta situación Y en segundo lugar, la Junta de Castilla y León y especialmente la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo Que por cierto, pues es nuestra candidata al Ayuntamiento de Valladolid Hemos estado viendo por parte del Gobierno del Partido Socialista un abandono absoluto Que se ha concretado únicamente en realizar anuncios haciendo que anunciaba algo Me refiero, 18 de noviembre Avanzó buenas noticias la señora Reyes Maroto para la empresa MADE antes de que termine el año Y la próxima semana habrá una reunión Una reunión que en ningún momento se materializó Es decir, faltas expectativas Porque eso es todo lo que genera el Partido Socialista en la provincia de Valladolid Falsas expectativas Después, 19 de diciembre Nuevamente anuncia que anunciará una nueva reunión Algo cuanto menos increíble Y entonces ya, pues el Partido Popular, esta diputada Presentó una pregunta escrita cuya respuesta casi no se ha leído el Partido Socialista Diciendo que qué pasaba con estos anuncios de anuncios de reuniones Que nunca se concretaban en nada Y finalmente lo que decía es que realmente el Ministerio tampoco podía hacer nada al respecto Es decir, anunciaba nada Porque en eso se concreta siempre la política del Partido Socialista Y desde luego, Isohuat MADE no se merece la dejación que ha hecho este gobierno La dejación que ha hecho la ministra Reyes Maroto Con la provincia de Valladolid La Semana de Cine de Medina del Campo Presentará los contenidos de su 32ª edición el próximo martes en Madrid El 26 de febrero lo hará en la sede de las GAE En la Sociedad General de Autores y Editores En el Palacio de Longoria Será a las 7 de la tarde Participarán en el acto Emiliano Allende Director de la Semana de Cine Inmaculada Toledano Diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Valladolid Mar Sancho Directora General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López Y la realizadora Arantxa Echeverría Que este año recibirá en el certamen El galardón de directora de Silo 21 Y para este fin de semana tenemos ocio Sobre todo teatro en Medina del Campo El sábado toca el célebre Traidor, inconfeso y mártir de José Zorrilla Que se representará este sábado En el Teatro Corsario de Medina del Campo Bajo la dirección de Jesús Peña Se trata de un thriller sensual y apasionado Una cumbre del romanticismo El reparto está compuesto por Carlos Pinedo, Luis Miguel García, Blanca Izquierdo Javier Berbejo, Teresa Lázaro Y Borja Semprun También el domingo tendremos cita Con el escenario del Auditorio Municipal Con teatro infantil para toda la familia El teatro La Granja del grupo Teloncillo Teatro Que llegará este domingo a Medina del Campo El aforo está limitado a 100 personas 50 niños y 50 adultos Y el espectáculo tiene una duración de 35 minutos Está dirigido principalmente a niños De entre 6 meses y 4 años Además esta función fue galardonada en 2018 Como mejor espectáculo para la primera infancia Por motivos de seguridad y de infraestructura La Concejalía de Deportes se ha visto obligada A cambiar la fecha de celebración De la media maratón Será el sábado 27 por la tarde Cuando se celebre Y no el domingo 28 de abril Como estaba previsto Al coincidir con la convocatoria de elecciones El concejal de deportes Jorge Barragán Ha explicado que el sábado A las 5 y media de la tarde Se celebrará La prueba de 10 kilómetros Y la media maratón Mientras que las pruebas de los niños Se disputarán el domingo por la mañana Además se está anunciando ya La celebración de la carrera del Club Atletismo Castillo de la Mota Antes Atmosfera Sport Para el día 6 de abril Desde la Concejalía Se hace el llamamiento Para que todos los interesados En participar Y pasar una tarde agradable En Medina del Campo Se vayan inscribiendo Por los canales habituales Y precisamente La Concejalía de Deportes También está haciendo Durante estos días Un mantenimiento De las instalaciones deportivas Se ha comenzado Con el tratamiento Del campo de fútbol Del estadio municipal Con el objetivo De mejorar El estado del césped Con un importe De 3.630 euros En septiembre Se realizará Una segunda actuación De aireado Pinchado Y mejora del césped Por un importe De 9.326 euros Estas dos actuaciones Tienen el objetivo De mejorar La calidad Y el estado del césped Carpintería metálica JSV 20 años cumpliendo Puntualmente Con nuestro compromiso Por la calidad Carpintería metálica JSV Patrocina esta sección El vicepresidente De las Cortes De Castilla y León Ramiro Ruiz Medrano Ha asumido La presidencia interina Del Parlamento Regional Tras la dimisión De Silvia Clemente Presidenta de las mismas Hasta ahora Medrano se hace cargo De la presidencia De forma interina Hasta la celebración Del primero De los dos plenarios Pendientes de celebrar En esta legislatura En el que Tras la toma de posesión Del nuevo titular Del acta de procurador regional Se procederá A la elección Del presidente O presidenta De las Cortes Regionales Hoy hace un año Ramiro Ruiz Medrano Sufrió dos infartos Precisamente de miocardio Y la dimisión De Clemente Le ha pillado por sorpresa En un día Que tenía destinado A una pequeña fiesta familiar Para celebrar Su recuperación Ignorando Si será Él quien sustituya Definitivamente A Clemente Hasta la sesión Constitutiva Del nuevo Parlamento Autonómico Que habrá de salir De las elecciones Del 26 de mayo Ayer Silvia Clemente Anunciaba su dimisión Aquí han cambiado Que yo me presentara No me presentara A ese proceso Todas las responsabilidades Todas las responsabilidades De mi partido De mi partido A alentar campañas De difamación Contra mí Estoy convencida De que no seré La única Que se ve abocada A irse del Partido Popular En Castilla y León Habrá más personas Que lo harán No se puede trabajar Sin convicción Sin ilusión Sin creer en el proyecto Ni en quien lo dirige En este momento Alfonso Fernández Mañueco Una persona Que no tiene palabra Que no tiene capacidad Y que carece Completamente de liderazgo El Ayuntamiento de Olmedo Ya está buzoneando Por las casas del municipio Los presupuestos Para el 2019 El Ayuntamiento Olmedano Invertirá más de 460.000 euros En parques Y vías públicas En cuestión de depuración De aguas 181.000 euros En recogida de residuos Casi 200.000 euros Para fiestas A lo largo de todo el año El equipo de gobierno De Alfonso Centeno Se dejará más de 300.000 euros Y Educación 675.000 euros La gran inversión Para este año Se plantea Para el cementerio municipal Se ha previsto Que con un presupuesto De casi 400.000 euros Se cubran las necesidades Para los próximos 25 años Y también Se mejorará Todo el entorno De la zona El próximo sábado 2 de marzo A partir de las 7 y media De la tarde Tordesilla regresará Al año 1509 Era entonces Cuando la reina Juana I de Castilla Hacía su entrada En la localidad Donde establecería Su residencia Hasta su muerte En 1555 El centro de iniciativas Turísticas Organiza desde hace 15 años El día de la reina Una recreación Que implica A más de 300 vecinos De Tordesillas Y que congrega Multitud de visitantes En sus calles Y plazas más emblemáticas Por decimoquinto año Consecutivo La localidad Revivirá un gran momento Histórico La entrada En la villa De la reina Juana I de Castilla Cuando contaba Con 29 años de edad Los mismos Que tiene María Gallego Quien interpretará Durante la recreación A la soberana Lo hará junto A la pequeña Yaiza Gil Que encarnará La figura De Catalina De Austria Única hija De la reina Que la acompañó En este emocionante viaje Juntas y escoltadas Por un gran séquito Encabezado Por Fernando el Católico Padre de la reina Recuperarán La memoria De una mujer Maltratada Y olvidada Y recordarán Que Juana I Fue reina De Castilla Protegida y custodeada Por los monteros De Espinosa Entrará A las 7 de la tarde En la localidad Pedrajas de San Esteban Organiza una exposición En favor del cáncer De mamá Han estado por aquí Por Telemedina Canal 9 Sus representantes Y también La organizadora De este calendario La exposición fotográfica Pedrajas unida Contra el cáncer Afronta su recta final Inaugurada El pasado 16 de febrero La sala cultural Y de exposiciones De Pedrajas de San Esteban Acoger hasta el próximo Fin de semana La muestra Conformada por instantáneas De Juan Rosales Y Jesús León Y de los baisletanos Carlos García Íñigo Cabrera Y Mino Esparna Los sábados Puede visitarse De 11 a 1 y media Y de 6 a 8 de la tarde Y los domingos Únicamente En horario de mañana Ana Isabel García Pérez Es ya la candidata Del PSOE A la alcaldía En Nava del Rey Según han informado Fuentes del partido Al Semanario de la Voz De Medina Digital García Pérez De 41 años Está casada Y tiene dos hijas Es auxiliar de enfermería Y trabaja En la actualidad En la gerencia De Asuntos Sociales De la Junta De Castilla y León Lleva más de 20 años En Nava del Rey La intervención De armas y explosivos De Valladolid Ha destruido En el día de ayer Más de mil armas Que tenía depositadas La Guardia Civil Entre las que se encontraban Armas de fuego De largo alcance Y armas blancas La procedencia De estas armas En su mayor parte Recogidas por pérdida De sus propietarios De la autorización Para poseerlas Y también Entre ellas Se encuentran Armas prohibidas Y armas decomisadas Que estuvieron a disposición Judicial Se ha realizado Esta labor Para mejorar La calidad En la atención A la ciudadanía Y con el fin De proceder A un mejor servicio Han implantado Además Desde la Guardia Civil De Valladolid Un sistema informático De cita previa Que permite Una gestión Eficiente Del tiempo empleado En la realización De trámites administrativos Se trata De un sistema Que puede usarse En todo el territorio Nacional A través de las páginas De la Guardia Civil Y pedir cita previa Para la intervención De armas Agorabroker Patrocina esta sección Repaso la prensa Empezamos con la voz De Medina Digital Medina del Campo Acogerá el campeonato De Kid Boxing De Castilla y León 2019 La Junta presenta El encuentro De Semanas Santas De interés turístico Internacional La intervención De armas De la Guardia Civil De Valladolid Ha destruido Más de mil armas Que tenía depositadas Medina del Campo Se concentrará En la Plaza Mayor En el Día Internacional De la Mujer Castilla y León La Vuelta Ciclista Se irá a los pasos Del Camino de Santiago Nava del Rey Ana Isabel García Pérez Candidata del PSOE A la Alcaldía Ramiro Ruiz Medrano Presidente interino De las Cortes Tras la dimisión De Silvia Clemente Diario de Valladolid El PP de Medina Reclama para el municipio Los terrenos del cuartel La opinión De La Coruña La falta de un inversor Impide que Isohuat Acepte encargos Para facturar 20 millones Salamanca 24 horas Varios equipos charros Participan en el campeonato De Castilla y León De Tatami Sport La opinión De Zamora Congreso Nacional De Hermandades Y Cofradías Programa Cultural Y Turístico El Norte de Castilla El Corto Tono Menor De Iván Saizpardo Finalista del Festival De Houston Este corto estará En el Festival De la Semana de Cine Ahora que empieza el frío Desde Petromás Queremos llevar el calor A tu casa Con nuestro producto Más Calefacción Nuestro gasóleo De calefacción aditivado Optimiza el rendimiento De tu instalación Y cuida al máximo Del depósito El circuito Y la caldera Más Calefacción Es una solución Eficiente y económica Que cada vez Cuenta con más usuarios No esperes El último momento Entra en El tiempo nos va a dejar Un fin de semana Con temperaturas altas Muy parecidas A las de este viernes Temperaturas de 20 grados Hoy en la comarca De Medina del Campo La nubosidad Ha estado presente Durante la primera mitad De la mañana Pero luego ya El cielo se ha ido despejando Y tenemos esos cielos despejados La jornada del sábado Estará caracterizada Por temperaturas Entre 17 y 2 grados Cielos cubiertos Pero sin probabilidad De precipitaciones El viento correrá a rachas Dependiendo también De las horas del día Hoy se han notado Esas rachas También este jueves Por la tarde Pero el fin de semana Será de mucha tranquilidad De hecho el domingo Las temperaturas volverán a subir Cielos completamente despejados Y limpios Temperaturas entre 2 y 20 grados Para la próxima semana Por lo menos hasta el miércoles La agencia estatal de meteorología Nos establece cierta estabilidad Con temperaturas casi primaverales De hecho las mínimas Van a subir también Hasta los 5 o 6 grados Cielos completamente despejados Y a partir ya Más o menos del miércoles Jueves Veremos cómo van bajando Los termómetros Además a partir de mediados De semana El viento estará más revuelto Más o menos del miércoles